¡Oye! Tarde de sol, Toro Arena Hay gritos de peri en Cali Torero en el redondel ¡Ay, qué torero! Se van los banderilleros Se miran, Toro y Torero Se enfrentan en tierra ¡Bravo, torero! Este torea de frente Le gusta mandar la suerte No le tiene miedo el toro ¡Bravo, torero! Señores, no es andaluz Perdónen, no es sevillano ¡Qué pena, no es de Madrid! ¡Es colombiano! De la plaza a la caseta Se siente la fiesta brava De toros, música y rumba A mi cal y zumba Las mujeres se encalanan Cantan y bailan con ganas Se escucha un grito de olé ¡Ay, peri en Cali! Hay sangre en la arena Y no es del torero ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Está que zumba De feria y rumba Torero valiente Torea de frente ¡Ay, qué torero! Las mujeres lindas Gozan por la quinta De feria y rumba El toro es bravío y de casta valiente ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Mi gente de Cali Con vea de frente De feria y rumba Los hombres de Cali Si son caballeros Gente decente Ofrecen las sillas Las damas primero Son caballeros Si usted va a Juanchito Baila suavecito Como yo De feria y rumba Merece rabo Rabo y oreja ¡Ay, qué torero! Mi gente en Colombia Si toma guardiente Porque es valiente ¡Oye! Man arriba, man arriba, man arriba ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y si usted va a Juancho de Cali! Y me responde ¡Torero! ¡Oye! ¡Torero! ¡Oye! ¡Perolín! ¡Cesá! ¡Perolín! ¡Oye! ¡Papá! ¡Oh! ¡Ajá, ajá, ajá! Aja, ajá, ajá Rupe, fraque, dupe, raque Rupe, dupe, drake Rupe, rupe, dupe, rupe, rupe Rupe, dupe, rupe Lozano, tírate un paso Lozano, tírate un paso Lozano, tírate un paso Lozano, tírate un paso Check it, chopo, 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 check Lozano Choco, cheque, choco 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 Un aplauso para el maestro Alexis En la campana Del puerto Tejada Álvaro del Castillo Junior Vete pa' acá, vete pa' acá Vamos, vamos, vamos Un poquito para acá, por favor 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 Choco, cheque, choco Cheque, choco Se formó la temblequera Se formó la temblequera ¡Oye! ¡Ostual Serna Junior! ¡Repica ese cuero! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito para acá, por favor! ¡Un poquito para acá, por favor! ¡Un poquito para acá, por favor! Un poquito para acá, por favor Cheque Choco Cheque Choco Se formó la templequera Se formó la templequera Y se formó la templequera Se formó la temblequera Y se formó la temblequera Tiembla, 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 tiembla De Santander de Quilichao Julián Castro Agua que me quemo De la plaza a la caseta Con calidad y el cemento Repito, de la plaza a la caseta Con calidad y el cemento ¡Yolé!